¿Qué es la experiencia de lectura? Lidera Biblioteca Diversa desde 2015 y Libros por la Diversidad, Literatura Infantil y Juvenil con temática LGBTI y Familia Diversa desde el 2016. Es integrante de Rebeldías Lésbicas. Como hemos venido desarrollando el seminario este año, la intención es que podamos conversar un ratico, yo creo que a santecitos de las seis, casi las seis con Érica, para que ella nos cuente cómo podemos abordar los temas de género, diversidad sexual en la biblioteca escolar, en la escuela y luego entonces vamos a entrar a conversar con Andrés Valencia Tobón, que ahorita les voy a contar quién es. Antes de darle la palabra a Érica, queremos invitar a Juan David Tobón, quien es estudiante de bibliotecología y trabaja en la línea de bibliotecología y sociedad, temas que tienen que ver con biblioteca escolar y género, con el ánimo de que él nos cuente un poquito por qué hay que trabajar o por qué nos estamos preguntando por estos temas en el campo de la biblioteca escolar. Bueno, buenas tardes. Agradecer su presencia en este espacio, que ha sido como un esfuerzo que hemos llevado ya desde la escuela hace varios años y nos gusta que todavía siga acá como permanente. Bueno, el día de hoy, como ya lo mencionaba Natalia, la idea es hablar de la diversidad sexual en la escuela. Cuando a mí me preguntan que por qué hablar de diversidad sexual en la escuela, yo lo que me pregunto es ¿y por qué no hablar de diversidad sexual en la escuela? Cuando, tanto nosotros que hemos estado en un proceso de escolarización en el transcurso de nuestra vida, pues hasta el año que estuvimos, pues hasta 11 o lo que sea, todos hemos pasado pues como por esas experiencias de la escuela donde, si bien o somos discriminados por una diversidad sexual o si bien discriminamos a otros por una diversidad sexual o si bien conocemos que a nuestro alrededor en esos espacios hay personas que tienen una diversidad sexual en la expresión de género diversa, ¿cierto? Entonces ahí es la pregunta, ¿por qué no hablar en las escuelas de diversidad sexual? Cuando es una realidad, o sea, es una realidad que existen personas en esos espacios que presentan esas particularidades, por decirlo así, ¿cierto? Y que de alguna manera la escuela se ha encargado de seguir como reproduciendo todas estas prácticas que lo que hacen es discriminar a las personas que se salen de la norma, ¿cierto? Entonces, por eso es importante tocar este tema, además porque la educación se ha alejado del papel político que tiene también y en ese sentido también los maestros de alguna manera se han alejado también de esa responsabilidad política frente a la formación de sujetos porque la escuela misma se ha banderado de decir que no solamente se encarga de enseñar unos saberes específicos sino que también se encarga de una formación de sujetos y eso que implica, ¿cierto? que implica una formación de sujetos, entonces precisamente como también es un espacio de socialización donde diversos sujetos están ahí juntos y compartiendo un espacio y que luego se va a ver todo lo que hacemos en la escuela también es un reflejo de lo que pasa fuera de la escuela, ¿cierto? Eso quiere decir que todas esas prácticas que suceden dentro de la escuela también son prácticas que suceden fuera de ella por eso también es importante hablar de esos temas de la diversidad sexual en la escuela también se dice que, o sea, hay una, me parece a mí que hay como un problema tal vez y es que se piensa que quien debe hablar de diversidad sexual es quien viva en la diversidad sexual hablándolo en términos de que o es gay o es lesbiana o algo así y yo considero que no porque es un tema que a todos nos compete, ¿cierto? entonces la invitación es a conocer esas otras posibilidades de ser y poderles dar existencia y también en este espacio de la escuela Les cuento, ¿cuándo empecé a trabajar con libros y diversidad sexual? En el 2015, fue un domingo, tenía que trabajar, no podía ir a la marcha y me puse a pensar, pues yo estaba trabajando en una biblioteca, trabajé 10 años en bibliotecas que puedo hacer desde mi lugar de trabajo para promover los derechos sexuales y reproductivos entonces decidí montar una exposición de libros LGTBI en mi biblioteca, en mi lugar de trabajo entonces mi experiencia es principalmente en bibliotecas públicas y universitarias un poquito, claro que en la universitaria no he tenido experiencias con diversidad sexual mi trabajo ha sido en biblioteca pública y en esta experiencia que se llama Libros por la Diversidad que es itinerante, entonces cuando me hacen la invitación al seminario abierto, biblioteca escolar yo me pongo a pensar, bueno, eso es como casa ahí entonces me dicen, no, es que son experiencias itinerantes y precisamente esa es la pregunta, que si la experiencia que has tenido se puede adaptar a una biblioteca escolar entonces inicialmente vamos a empezar con el taller, pues o con la presentación de lo que hice, este es un proyecto de la Secretaría de Cultura ejecutado por la Fundación Taller de Letras se realizó en diciembre de 2016 en distintos espacios de la ciudad estuvimos en distintas unidades residenciales se habló pues con las juntas de acción comunal y se invitó a los niños, cierto y se hizo una actividad similar a la que vamos a hacer también se contactó con el INDER y se realizó, ellos tienen unos clubes de niños y jóvenes en todo el territorio en distintos barrios, comunas y allá también se fue fueron ocho activaciones con esta literatura infantil y juvenil y ahorita les hablo de Biblioteca Diversa que es la experiencia desde la biblioteca pública yo fui privilegiada como historiadora estudiante de la Universidad Nacional cuando eso, empecé a trabajar en Confenalco Antioquia y allí estuve en el seminario de animación y promoción a la lectura vamos a ver si me quedó algo vamos a empezar por se me perdió Ricitos de Oso ¿qué lo hice? ah, estoy vacía Ricitos de Oso, no sé cómo va a ser con el micrófono ¿conocían este cuento? listo sí, puede ser sí conocen el otro cuento, ¿cómo se llama el otro cuento? eso, eso, eso vamos a ver qué pasa con ese Ricitos de Oso esta noche es el gran carnaval del bosque carnaval, fiesta en la casita de la familia Oso todos se preparan sus disfraces debe ser la familia de Oso de otros cuentos, ¿cierto? hay varios cuentos conocidos bueno, ¿de qué se van a disfrazar? papá Oso se ve impresionante con su disfraz de gran lobo feroz mamá Osa está acabando de coser su disfraz de bella durmiente ¿y tú, Osito? ¿de qué creen que se vaya a disfrazar el Osito? vamos a ver ahí está el Oso imponente como el lobo feroz y la mamá Osa es bella durmiente yo me disfrazo de Ricitos de Oso ¿cómo? ¿qué? ¿por qué? farfulla papá Oso Ricitos de Oso con una falda rosa y coletas rubias no, no, no ¿no prefieres disfrazarte de otra cosa? de valiente caballero con armadura y una gran espada no, yo quiero disfrazarme de ¿de qué se va a disfrazar? de Ricitos de Oso dice Osito es más divertido sin el micrófono se los aseguro pero es por la grabación y de ogro terrible con unas botas y un gran cuchillo además quiere armar al pobre Osito un gran cuchillo no yo quiero disfrazarme de Insistiosito se le está ranchado él ya sabe ya sabe que disfraz quiere ¿y por qué no de cerdito astuto? con un peto y una bonita paleta de albañil no, no, no yo quiero disfrazarme de ¿cómo? ¿qué? ¿por qué? se enfada papá Oso Ricitos de Oso con una falda rosa y coletas rubias esto no puede ser pero ¿por qué no? sí, porque no se puede dice mamá Oso pues porque eres un oso y un oso de verdad oigan, un oso de verdad no lleva faldas rosas ni coletas rubias eso es para las niñas las ositas las señoritas las señositas tap, tap, tap ¿quién creen que llegó por ahí? a ver quién se va a unir a esta discusión ¿tienes algo en contra de las faldas y de las coletas? ¿cómo? ¿qué? ¿por qué? farfulla papá Oso ¿yo? nada de nada o sea, no o sea, yo no ¿estás seguro? gruñe el lobo feroz disfrazado de caperucita lobo segurísimo las faldas y las coletas me encantan claro, disimula ¿de verdad? pregunta mamá Osa encantada si quieres peluchito mío tengo un disfraz precioso para ti ¿qué van a disfrazar a papá Oso? se me tiene un problema y esa noche papá Oso fue el más guapo de todo el carnaval de que se disfrazaría el papá Oso ¿si lo alcanzan a ver desde allá? espérate y esa noche papá Oso fue el más guapo de todo el carnaval con su disfraz de cenicientoso bueno gracias Juan David ese fue el primer cuento de varios que tuvimos en libros por la diversidad hay unos que se prestan ¿qué le pasó a esto? help me se prestan para la lectura en voz alta por acá con las ayudas audiovisuales volvió ¿si? volvió a mí este texto se llama tengo tres mamás ¿dónde lo encontré? se llama docentes por la diversidad es un blog en Slideshare y tienen varios cuentos infantiles montados todos gratuitos y todos se acceden así les voy a mostrar este este esperanme docentes por la diversidad se llama la página se me acaba de perder están en Slideshare son muy fáciles de usar este se llama tengo tres mamás de Beatriz Montero ¿cuántas mamás tienen ustedes? yo tengo una hay unos que tienen dos la mamá y la tía o la mamá y la abuela ¿hola? ah bueno la hija también sirve como mamá pues no no en todas las casas hay papá y mamá como estaban diciendo ¿cierto? en cierto referendo entonces este se llama tengo tres mamás no una no dos tres mamás deben joder mucho pero también deben ayudar mucho también y las ilustraciones son de Luis Tobolina Tobolina Sofía vive en una casa con su mamá Celia y su papá Alfonso a Sofía le gustaba escribir listas con números no, no puedo estar acá mis papás se dan tres besos de buenos días yo quiero que estén muy atentos para ajá la flechita gracias para que cuenten conmigo tres besos de buenos días apréndansela para ahorita porque se va a repetir ocho besos de cariño cuarenta y dos besos de azúcar seis besos con tomate y siete besos de buenas noches creo que el que menos me gustó fue el del tomate dale Sofía y su amigo Raúl hacían concursos de listas en su colegio de Leganés casi siempre quedaban empatados un día Sofía notó que su mamá Celia y su papá Alfonso no se dieron el beso de buenos días ni el de buenas noches y se decían cosas muy raras habla habla Pirucho lo que no te escucho decía Alfonso tapándose las orejas aquí como es que decimos nosotros no se acuerda uno como peleaba en la escuela yo peleaba así no oigo no oigo tengo orejas de pescado era una cosa así que dices perdices que no sé lo que dices respondía Celia sacándole la lengua Sofía hizo otra lista papá ha dicho tres piruchos cuatro repollos y una fresa deben ser insultos mamá ha contestado con cinco perdices cuatro gallinas y un ciruelo mis papés mis papás a veces se llaman melón merluzo hormiga o mosca le tranquilizó su amigo Raúl pero a Sofía todo aquello le seguía pareciendo muy extraño Sofía empezó a tener el doble de cosas cuando sus papás se separaron y escribió tengo dos casas una en Fuenlabrada y otra en Alcorcón dos camas dos gorros uno de explorador y otro grande de mago dos cepillos de dientes dos tazas de desayuno una de estrellas azules y otras con rayas de cebra dos armarios para los juguetes un papá y una mamá hasta ahí las cuentas dan no están raras eso es imposible le dijo Raúl nadie tiene las cosas dobles ni al cuadrado ni triples pero ella sí los sábados que Sofía estaba en Alcorcón en casa de su papá Alfonso preparaban espaguetis con tomate para comérselos en la pradera de la laguna de María y Pascuala Sofía disfrutaba al enredar los espaguetis en el tenedor de plástico aunque algunos siempre se escurría y volvía al plato y los domingos en Fuenlabrada en casa de su mamá Celia hacían la pizza de queso más rica del mundo vamos a comer la pizza al jardín de rocas dijo Celia un día Sofía le enseñó a Raúl cómo hacer una pizza de queso pero la masa de la pizza se disparó a la pared de la cocina es mejor que giréis la pizza con dos manos les dijo Celia sin parar de reír los fines de semana en el parque Polvoranca eran geniales así que Sofía hizo otra lista esta niña es como psicorrígida mamá Celia da tres vueltas en bici al jardín de colores el monitor de medio ambiente me deja ver cinco pájaros con los prismáticos papá Alfonso hace diez flexiones y ocho saltos de rana en los columpios de mayores un sábado de primavera que Sofía aprendió a montar en Piragua por la laguna de maripascuala ocurrió algo asombroso su papá Alfonso cantó una canción de marineros yo no voy a cantar además no está como el tono la vida pirata es la vida mejor sin trabajar sin trabajar sin estudiar sin estudiar oh la vida en el mar se puso una cinta en el pelo y se tapó el ojo izquierdo con una mano su papá Alfonso parecía un pirata de los de verdad Sofía remó con fuerza como si surcaran el mar Caribe tiene que ser muy divertido pensó Sofía subir a un mástil y mirar por el catalejo el domingo Sofía y su mamá se subieron a una encina y cuando estaban en lo alto de una rama Celia se puso a pegar gritos y brincos como una trapecista de circo tus papás hacen cosas muy raras dijo Raúl seguro que les ha picado un mosquito azul un mosquito preguntó Sofía asombrada si te pica un mosquito azul te escuece mucho la nariz y te enamoras contestó Raúl enamorados exclamó Sofía con la boca abierta Sofía escribió una lista de preguntas le encantan las listas se habrá enamorado mi papá Alfonso de una mujer pirata o de dos sirenas y mi mamá Celia querrá vivir con un tarzán o con dos cantantes de ópera se les pondrá el pico azul a los pájaros enamorados al sábado siguiente Sofía se subió a una encina con su cámara de fotos y una lista voy a hacer tres fotos al pájaro Moscón cinco fotos a la señora Garza Real y siete al jilguero todo lo tenía calculado Sofía baja del árbol te voy a presentar a alguien algo que no estaba calculado le gritó Alfonso cuando Sofía saltó desde la rama se dio de bruces con su papá Alfonso y con una mujer sonriente de piernas tan largas como escaleras esta es Inma dijo Alfonso tu otra mamá mi papá se ha enamorado de la pirata pata larga se dijo Sofía voy a tener otra mamá que bien y para que no se le olvidara le hizo una foto a Inma su nueva mamá Sofía volvió a escribir en un cuaderno vamos a ver la lista como va tengo dos casas una en fuenlabrada otra en alcorcón dos camas dos gorros uno de explorador y otro de grande de mago dos cepillos de dientes dos tazas de desayuno uno de estrellas azules y otra con rayas de cebra dos armarios para los juguetes un papá y ¿cuántas mamás? dos mamás ahí le va dando la cuenta con la mamá y con Inma dos mamás Raúl miró con envidia la foto se llama Inma la pirata pata larga le dijo Sofía Sofía corrió a condárselo también a su mamá Celia vaya dijo Celia yo también te voy a enseñar una foto y sacó del bolso la fotografía de una mujer de grandes y redondos ojos marrones esta es Marta dijo Celia tu otra mamá ¿otra mamá más? se dijo Sofía con las manos en la cabeza Sofía no entendía nada no le salían las cuentas mamá Celia mamá Inma la pirata pata larga y mamá Marta de ojos grandotes como la luna tres mamás gritó Raúl imposible 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 eso es tres veces imposible ¿por qué? preguntó Sofía puedes tener un papá y una mamá o dos papás y dos mamás pero nadie tiene tres mamás le contestó Raúl con tres mamás puedo hacer el baile de los flamencos le dijo Sofía a Raúl y escribió en su cuaderno ayudas con esta lista por favor tengo dos casas dos camas dos gorros uno de explorador y otro grande de mago dos cepillos de dientes dos tazas de desayuno una de estrellas azules y otra con rayas de cebra dos armarios para los juguetes un papá tres mamás ahí les da la cuenta si es verdad que tienes tres mamás enséñame la foto le retó Raúl Sofía pidió a su papá Alfonso que le hiciera una foto en la laguna del Palve Parque Polvoranca con sus tres mamás Alfonso apretó el botón de la cámara de fotos pa ta ta gritaron las tres mamás abrazando a Sofía mira que foto más chula pichula exclamó Sofía solo se te ve la nariz dijo Raúl aguantando la risa Sofía estaba muy contenta y de tener tres mamás y escribió vamos a decirlo todos juntos tres mamás tres besos de buenas noches tres regalos de cumpleaños tres cuentos por las noches y tres bizcochos de chocolate qué suerte pensó Sofía aquel otoño a su mamá Inma la pirata pata larga le salió un globo en la tripa tan grande que no podía abrocharse el abrigo Sofía vas a tener un hermanito le dijo Alfonso Sofía se puso a dar saltos y palmas y se lo contó al Raúl podré jugar yo también con tu hermanito llorón claro y le enseñamos a cazar moscas respondió Sofía eso y saltaremos juntos en los charcos añadió Raúl Sofía escribió en su cuaderno tengo dos camas ah no tengo dos casas dos camas dos gorros uno de explorador y otro grande de mago dos cepillos de dientes dos tazas de desayuno una de estrellas azules y otra con rayas de cebra dos armarios para los juguetes un papá tres mamás y un hermanito un domingo de invierno en el parque polvoranca sucedió algo extraño su mamá Marta de ojos grandotes como la luna tampoco podía abrocharse el abrigo otra otra tripa globo esto es una epidemia afirmó Sofía vas a tener una hermanita le dijo Celia uy que lío pensó Sofía aquello se estaba complicando y mucho imposible 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 imposibilísimo dijo Raúl para tener un bebé se necesita una gallina y un gallo una vaca y un toro un papá y una mamá después de unos meses nacieron en el hospital de Móstoles su hermano Marcos piernas largas y su hermana Elena de ojos grandotes como la luna es posible posibilísimo exclamó Raúl cuando los cogió en brazos finalmente Sofía escribió en el cuaderno tengo bueno tengo dos casas dos camas dos gorros uno de explorador y otro grande de mago dos cepillos de dientes dos tazas de desayuno una de estrellas azules y otra con rayas de cebra dos armarios para los juguetes un papá tres mamás un hermanito una hermanita y un amigo que me quieren un montón esa es la familia diversa y nosotros tenemos un cuento sobre la familia diversa bueno eso hace parte del taller que hicimos en libros por la diversidad la primera parte era la lectura en voz alta me sorprendí mucho los niños no reaccionan negativamente a estas historias les gustan mucho se conectan la semana pasada vine al seminario y decían que en realidad los niños y los jóvenes no tienen tanto lío el trabajo pendiente es con los padres de familia y con los docentes los que ya estamos grandes es más difícil ¿cierto? entonces el primer paso para realizar libros por la diversidad fue el rastreo bibliográfico que había de literatura infantil y juvenil con temática LGTBI y familia diversa encontramos estos hay unos muy interesantes pero están agotados estos fueron los que pudimos recabar la segunda parte del taller que solo se las voy a exponer se llama fanzines el fanzine es una forma de cómic artesanal se arma el cuadernito y se le da la opción al niño de que escriba sus propias historias eso es lo que hicimos con los niños de los distintos barrios en diciembre y es el yo creo que la que más se conecta con biblioteca escolar por la edad porque ya biblioteca pública es para todas las edades que ahorita se las voy a explicar ¿qué hora son? ¿cómo vamos con el? ¿sigo entonces con biblioteca diversa? ¿biblojip? ¿cómo hacemos? ¿sigo con biblioteca diversa? ¿listo? bueno entonces yo tenía esta experiencia ya este es el tercer año ¿cierto? y me invitan a este seminario abierto biblioteca escolar yo decía bueno ¿cómo conecta eso? y me mandan tres preguntas que son las que que detonan ¿cierto? las que logran esa conexión primero les voy a hablar de biblioteca diversa y después de las tres preguntas que me mandaron para este seminario yo aquí tengo un artículo que fue publicado en la página del sistema bibliotecas públicas de Medellín con la primera versión de biblioteca diversa que fue en el 2015 dice biblioteca pública territorios y ciudadanías diversas es cortico no se van a aburrir en un libro caben todas las letras y en la ciudad deben caber todas las manifestaciones de la individualidad humana en armonía la biblioteca pública se constituye como lugar de encuentro y debate por la convivencia respeto por la diversidad y vida comunitaria en paz en el mes de junio celebrando la diversidad sexual y de género nuestro parque biblioteca se convierte en un espacio privilegiado para el encuentro y el debate ciudadano en torno a los derechos sexuales y reproductivos como derechos humanos fundamentales biblioteca diversa fue el lema de las actividades abiertas al público en general realizadas durante el mes de junio una excusa perfecta para encontrarse con la selección de libros con temática LGTBI lesbianas gays bisexuales transexuales e intersexuales desde obras literarias hasta estudios sociales que nos cuentan de otros tipos de romances diferentes a los preestablecidos de otras formas de amar y de reconocer que la diversidad hace parte de la vida historias LGTBI historias de ciudad los relatos del periódico sucesos sensacionales de la segunda mitad del siglo XX dieron origen a los textos del libro homosexuales y travestis memorias de Guayaquil una obra de Walter Bustamante y Elkin Naranjo quienes hacen un recorrido por la Medellín de esa época para retratar la vida nocturna y diversa de personajes reales travestis y homosexuales que protagonizan la historia local y forman parte de lugares significativos de la ciudad a partir de charlas y desconferencias una actividad que hace parte de nuestra iniciativa ciudadanía y participación abierta se propone un acercamiento con los autores de este libro enfocado en los estudios de género adicionalmente se presentó la desconferencia al otro lado del espejo preguntas detonantes en torno a la diversidad sexual y de género con la participación de Maximiliano Arango que es un abogado trans y Diego Acevedo de la corporación ONG Colombia Visible para dialogar con los participantes sobre la defensa de los derechos humanos la paz y la convivencia en todos los ámbitos de la vida civil y comunitaria entonces en resumen Biblioteca Diversa 2017 es la tercera versión habíamos incidido en bibliotecas públicas de Medellín 2015 fueron dos actividades una biblioteca pública 2016 fueron cuatro actividades cuatro bibliotecas públicas tres del sistema de bibliotecas públicas de Medellín y con Fenalco Antioquia que fue la de la playa han sido básicamente eso exposición de libros de colecciones propias es decir yo llegaba a la biblioteca rastreábamos qué material había de esta temática y montábamos la exposición ah bueno saben que me acordé de las fotos mientras les voy contando les muestro las fotos listo espérenme yo abro las fotos y les sigo contando listo esta es la exposición de libros algo muy sencillo un estante una selección de libros cierto y el avisito dice biblioteca diversa no alcanzo a leer por los derechos sexuales y reproductivos junio mes de la diversidad sexual orgullo gay pues le pusimos varias cositas esta es la parte de las piezas gráficas la única anormalidad es la incapacidad de amar de Anaís Nin esta de Rigoberta Menchú yo creo firmemente que el respeto a la diversidad es un pilar fundamental en la erradicación del racismo la xenofobia y la intolerancia y estas fueron las actividades esta es la de la exposición de libros esta fue la charla esta fue con la ONG Colombia Visible sobre las preguntas detonantes lo interesante de esta actividad fue que no fue solo con población LGTBI fue con la comunidad y con los asistentes y con los usuarios regulares de la biblioteca aquí ahí está la mesa de derechos humanos de la comuna 7 que nos acompañaron y también adultos y adultos mayores que eran usuarios regulares de la biblioteca se vinculaban a todas las actividades y participaban sin ningún problema o sea no era una actividad exclusiva porque yo pienso que no hay que ser el tema para hablar del tema es un tema de ciudadanía y nos toca a todos esta fue la desconferencia y la presentación del libro de Walter Bustamante este es Walter no sé si lo conocen es un investigador de la Universidad Nacional tiene mucho recorrido otra la exposición de libros ahí está Walter en la Quintana cierto esta si fue en 2016 fue en Parque Biblioteca de Guayabal que hicimos pasarela L simulando un poco la pasarela T y este es llamado Imaginarios, Modas y Estereotipos Lésbicos y estamos hablando de eso llevamos prendas de vestir y hablando con la gente también usuarios de la biblioteca esta fue en Guayabal esta fue la de Confenal con la Playa que estábamos hablando de familia diversa y matrimonio igualitario esta fue la de Guayabal no se lee muy bien pero está lo de la pasarela L sí y fue la presentación de Rebeldías Lésbicas 2015 esta fue también el libro de Walter en Confenal con la Playa 2016 esta fue en 12 de octubre también nos acompañó Walter y la conversación cierto el encuentro este es uno de los libros de Walter Pustamante es Invisibles en Antioquia que fue su investigación de pregrado y esta también fue en la Quintana del 2016 la investigación del Centro de Memoria Histórica sobre víctimas LGTBI y el conflicto que se llama Aniquilar la Diferencia este es el investigador Pablo Bedoya usuarios de la biblioteca ya se acabó listo este es como el registro fotográfico entonces en eso se resume biblioteca diversa encuentros con autores conversación en el espacio privilegiado la biblioteca pública cierto para este año nos expandimos salimos de Medellín vamos a estar en otros municipios y la intención es en biblioteca universitaria y en otros espacios de ciudad como el Centro de Diversidad Sexual y de Género como la Casa Centro Cultural que queda en Maracaibo esa es como la proyección y este es uno de los libros que vamos a presentar se llama El Pene de las Ánimas del Purgatorio Luis Fernando Gil Monsalve este pues no sé qué tan indicado sería para biblioteca escolar por eso pues traje las dos experiencias y ahorita la conexión si es más con el de Libros por la Diversidad este es como para público más adulto como ya les conté pues faltan las fotos de Libros por la Diversidad que fue realizado en unidades residenciales y barrios y en clubes juveniles del INDER que lo tienen en varios barrios de la ciudad aquí estuvimos en el Parque La Batea en Robledo ellos tenían un festival y tenían estos chicos invitados de Cali entonces este fue con niños del barrio y con jóvenes de Cali que estaban en ese momento en el encuentro de teatro y arte comunitario Hora del Cuento los que yo les contaba este fue en Parque de Biblioteca La Quintana y ahí vemos como la experiencia surgió en Biblioteca Pública pero ha salido de ese espacio ¿cierto? este es de la colección de La Quintana este fue en yo creo que fue en Rodeo Alto este fue en Robledo Kennedy realizando el fanzine este es el del libro de las familias los fanzines de los niños este fue en Miramar creo la historia de Julia la chica que tenía sombra de chico también está por acá este yo creo que sin querer queriendo el niño hizo un osito trans ¿cierto? esta es la bandera del orgullo trans aquí más este es Caperucito este fue en el barrio Santa Fe una unidad residencial este fue en ¿cómo se llama? me olvido el nombre de ese barrio arribita de La Quintana Ricitos de Oso bueno esa fue como la experiencia ¿cierto? y ahora ¿cómo se conecta esto con la biblioteca escolar y las bibliotecas itinerantes? pues yo como historiadora pues no vengo del mundo de la bibliotecología trabajé como bibliotecaria pero entonces me fui a la tarea me di a la tarea de bueno ¿qué es eso de biblioteca escolar y qué es eso itinerante? entonces me encontré con el manifiesto UNESCO-IFLA sobre la biblioteca escolar y que habla sobre la función de la biblioteca escolar en la enseñanza y el aprendizaje para todos la biblioteca escolar proporciona información e ideas que son fundamentales para desenvolverse con éxito en nuestra sociedad contemporánea basada en la información y el conocimiento proporciona a los alumnos competencias para el aprendizaje a lo largo de toda su vida y contribuye a desarrollar su imaginación permitiéndoles que se conduzcan en la vida como ciudadanos responsables yo ahí resalté lo de desenvolverse con éxito en nuestra sociedad contemporánea sobre todo porque la función de la biblioteca escolar es apoyar procesos pedagógicos y educativos y lo de ciudadanos responsables que es eso cierto esa es la la fusión política de la biblioteca y de la biblioteca escolar en relación con el estudiantado ahora bien la misión de la biblioteca escolar yo sigo en el manifiesto de la UNESCO-IFLA la misión hay un punto que dice la biblioteca escolar ofrece servicios de aprendizaje libros y otros recursos que permitan a todos los miembros de la comunidad escolar forjarse un pensamiento crítico y utilizar eficazmente la información en cualquier formato y medio de comunicación las bibliotecas escolares están conectados con la vasta red de bibliotecas e información de acuerdo con los principios del manifiesto de la UNESCO sobre la biblioteca pública ahí se conecta la experiencia o sea están conectados así están enmarcados en una institución educativa en una comunidad educativa se conectan también con la biblioteca pública y ahí subrayo lo de pensamiento crítico ¿cierto? ahora dentro de los objetivos de la biblioteca escolar está organizar actividades que estimulen la concienciación y la sensibilización en el plano cultural y social yo creo que esta es la sensibilización sobre derechos sexuales y reproductivos y el respeto por la diferencia y la diversidad sexual y dentro del funcionamiento y gestión había un punto que decía es necesario que sus servicios sean accesibles a todos los miembros de la comunidad escolar y que sean funcionales en el contexto de la comunidad local en la accesibilidad y en la conexión y en la funcionabilidad con el contexto de la comunidad local es que enmarcaría lo de los servicios itinerantes ahora las tres preguntas que me mandaron así yo me preparé muy bien ¿qué posibilidades hay de pensarse un servicio itinerante para una biblioteca escolar? ahí es donde podemos participar si ustedes tienen otras ideas me pueden interrumpir nos retroalimentamos ustedes como bibliotecólogos y bibliotecarios escolares antes me pueden enseñar mucho a mí porque esta es pues la oportunidad del intercambio entonces servicio itinerante yo me ponía a pensar itinerante ¿dónde? al interior de la institución educativa o sea itinerar de aula en aula o en otros espacios por fuera de la biblioteca porque igual el espacio de la biblioteca escolar igual en la mayoría de los casos es muy reducido ¿cierto? entonces es necesario expandirse o en el exterior con conexión con la comunidad circundante familias barrios y otras instituciones la otra pregunta era ¿qué implicaciones tiene el ser una experiencia itinerante? ahí sí se pueden pensar eso ustedes también y antes retroalimentarme porque me desbordó la pregunta las implicaciones es que conectan definitivamente la institución con el contexto de vida local con las circunstancias con los problemas con las necesidades y con las potencialidades de la comunidad donde está ubicada la institución educativa y hay una frase pues hay un artículo en internet que se llama diversidad sexual y literatura infantil y juvenil una aproximación de Sendo Andricain dice en escuelas primarias de distintos países han comenzado a enseñar a los niños a equiparar las relaciones homosexuales con las que puedan establecer un hombre y una mujer para favorecer ese respeto a la diversidad sexual y a la no discriminación se comparten con los niños cuentos que contribuyen a que desde edades más tempranas los niños perciban la homosexualidad como una variable natural más en la diversidad de las preferencias sexuales individuales de los integrantes de toda sociedad pero no seamos idealistas muchos padres han considerado esa práctica educativa como algo intolerable y han retirado a sus hijos de las escuelas que desarrollan este tipo de programas si tuvimos el problema con las cartillas de educación sexual entonces yo creo que ahí juega un papel muy importante la biblioteca escolar en esa dinámica y en conexión con las materias de educación sexual cívica ¿cierto? y psicología de todas maneras psicología del desarrollo porque los chicos están en esa transición después de la primaria al bachillerato a la adolescencia yo creo que si para un adolescente esa transición es difícil para un adolescente LGTBI es doblemente difícil ¿cierto? por los temas de acoso escolar agresión homofobia y bueno termina así los libros para niños pueden contribuir al cambio de mentalidad de las nuevas generaciones en cuanto a la aceptación de la diversidad sexual y no sólo a través de la lectura de obras informativas que divulguen enfoques científicos que apuesten por el respeto la aceptación y la inclusión sino también a través de los textos de ficción de cuentos y novelas que aborden con calidad artística y conocimientos científicos distintas facetas de este tema eso era como lo que tenía para compartirles no sé que me quieran aportar alguna intervención Natalia bueno gracias a Erika y lo que vamos a hacer es esas preguntas que Erika les estaba planteando son preguntas que no solamente le decimos a Erika sino que le hicimos a Andrés que ya va a venir a conversar con nosotros un ratito y la idea es que cuando ya conversemos con Andrés podamos sentarnos un rato con los dos y si ustedes tienen preguntas podamos entonces dialogar con ellos ¿les parece? entonces invitamos a Andrés Valencia Tobón quien es estudiante de bibliotecología del AIB creador del programa Libro al Bus de la cooperación Libre Arte auxiliar de investigación del grupo Centro Humanismo y Gestión de la Universidad de AFID cuentero freelance y músico y desde el 2017 lidera el proyecto Bibliogip entonces la idea es que Andrés también nos va a contar de otra experiencia itinerante que es el Bibliogip y que luego podamos conversar un poquito con ustedes hace ya bastante tiempito empecé yo con un proyecto itinerante que es Libro al Bus con una corporación que se llama Libre Arte que surge también del mismo Libro al Bus ¿qué es Libro al Bus? en su momento Libro al Bus fue un momento de desorganizado de rebeldía de hacer cuentería dentro de la cabina del bus así tal cual confitero a irrumpir en la tranquilidad de la gente como la hace el ventero ambulante pero con una excusa invitar a las personas a la biblioteca luego ese acto de rebeldía ya pasó pues por el proceso de documentarse de ver que había similar que no había y pues estamos en un contexto muy particular Colombia Medellín específicamente es normal que ya las personas se suban y ofrezcan todo tipo de productos pero ninguno de ellos asociado a una empresa o a una institución educativa el protocolo que se hace a la hora de intentar hacer Libro al Bus porque todavía la gente se siente remisa a recibir este tipo de formato por lo por lo a ver tal vez no tan organizado y es no se pide dinero solamente se pide atención si buscan en Youtube o si nos da tiempo les puedo mostrar una experiencia de Libro al Bus en donde al final después de hacer cuentería que se termine convirtiendo en cuentería y no en una lectura en un bus por cuestiones de comodidad es difícil leer en un bus en movimiento y además pues tampoco es muy recomendable por la retina me entenderán esa parte y después en vez de nosotros ser los que pidamos entregamos un papelito en donde hay una URL de una página web en donde está un mapa de todas las bibliotecas a nivel local todas las parques bibliotecas bibliotecas públicas bibliotecas escolares hecho en un Google Maps sencillo pero para que la gente sepa que cerca de ellos de su posible contexto hay donde tener ese maravilloso servicio de la biblioteca que en ese pequeño universo que es un bus se encuentran personas que no saben que existe tal cosa hoy es un día particularmente alegre para mí porque salieron los resultados de los exámenes de admisión tengo dos personas que me llamaron ahorita a decirme Andrés hace más o menos tres años lo vi a usted montado en un bus y me antojó de estudiar esa cosa que yo no sabía pronunciar bibliotecología ya los vamos a tener acá dentro de un semestre y surge desde ese momento bueno entonces pasamos de libro al bus una experiencia intinerante bastante intinerante porque es la calle la viva calle algo que a muchos les daría miedo y a pocos yo creo que pocos se atreverían al bibliotec una cosa que también me terminó abriendo las perspectivas de lo que es una experiencia intinerante y lo que puede hacer en el sujeto o el individuo y es que surge el bibliotec por un proyecto interdisciplinar me invitan a un proyecto en Fredonia para hacer una biblioteca a partir de lo que dejaron de las estaciones del ferrocarril de Antioquia en Fredonia hay una estación del ferrocarril que se llama Palomos que está abandonada y la idea dentro de ese proyecto era convertir cada uno de esos lugares históricos emblemáticos abandonados y en desuso en bibliotecas pero hacerlas desde la total informalidad la estrategia que tuvimos nosotros para empezar a colectar libros fue el bibliogyip fue hacer conciertos fue hacer teatro fue hacer cuentería fue hacer de todo pero el bibliogyip destacó dentro de ellos y subió a otro nivel entonces el bibliogyip fue una donación que nos hizo el alcalde de Fredonia después de que le contamos todo este cuento de que a través de la literatura y a través de los procesos de oralidad se pueden cambiar realidades ¿cómo hacemos eso? una de las personas que nos apoyó en ese proceso es un psicólogo Abraham Noma San Juan si lo buscan por ahí en Google este señor lleva trabajando una cosa llamada sociatría desde hace bastanticos años y bueno hago un paréntesis para explicar un poquito ese término sociatría y cómo se aplica al mundo de la literatura y cómo se aplica después al mundo de la biblioteca y en particular a la biblioteca escolar por allá a mediados de los 60 la OMS Organización Mundial de la Salud habla de unos valores particulares que se necesitan para que una persona un individuo tenga calidad calidad de vida pero más que calidad de vida tenga una cosa llamada salud y para tener esa cosa llamada salud voy a leer acá puntual que dice conferencia internacional de salud y promoción a la salud de 1987 pero se empieza a hablar desde mediados de los 60 los determinantes sociales necesarios para poder obtener salud antes y después de todos los procesos que se pueden integrar dentro de lo que podríamos llamar salud preventiva son paz educación vivienda alimentación renta un ecosistema estable y justicia social con equidad para poder lograr estos determinantes la ciudadanía y la comunidad como tal deben basarse en una sola cosa y es la primera de estas se llama educación y la educación no llega a todas partes y aunque en algunas ocasiones la persona puede que esté dentro de un entorno que brinda educación como lo es la escuela no la reciba como debería recibir entonces allí es donde vienen esos procesos itinerantes y tomo de ejemplo la anécdota que les conté ahorita de intermedio de estas dos personas que decidieron presentarse a la universidad de antioquia y que me vieron hace tres años haciendo esto son dos personas que salieron de un colegio y que en la mentalidad de ellos solamente tenían irse a trabajar no tenían otra perspectiva pero de donde viene eso viene de un proceso sociológico desde la familia y desde la academia bueno academia no desde la escolaridad que ellos tuvieron porque si pasaron por un colegio si pasaron por una institución pública no solamente debieron haber tenido esa pedagogía de enseñar a hacer y a aprender lo básico que es leer y escribir y a manejar los números sino también a comprender que en su proceso deben tener antojos y deseos de educarse y educarse es más que saber que uno más uno es dos y que m más a es ma y que repetirlo es mamá cierto llega entonces este señor me hace comprender un poco este cuento de la sociatría y de cómo el bibliotecario se puede convertir en sociatra acá hago también otro paréntesis para entender por qué entonces sociatría y por qué no medicina y por qué no un médico el médico trata a la persona cuando ya hay signos de enfermedad o cuando ya está enfermo el sociatra trata antes de manera preventiva de que surjan esos problemas pero de dónde surgen esos problemas surgen de diferentes determinantes unos pedagógicos otros sociológicos otros fisiológicos y otros psicológicos acá la compañera nos estaba hablando por ejemplo de la diversidad ahí afectaría dos o incluso a veces los cuatro factores porque la persona si no tiene una buena relación sociológica no tiene una buena relación psicológica ni pedagógica va a tener una afección que lo va a golpear no solamente en la psiquis sino después de manera fisiológica si a esta persona se le apoya en el reconocimiento de su identidad y además de eso se le da una posición en un contexto no va a tener esas dificultades y no va a tener después que ser tratado por el psicólogo o el psiquiatra en sí o el pedagogo en sí sino por un sociatra una persona que le apoyó para que no tuviera que llegar a lo que la inmensa mayoría de las personas llega que es a tratarse cuando ya surgió la problemática ahora si volviendo al bibliogy el bibliogy más que un instrumento más que un carro con libros es un grupo de profesionales tiene un psicólogo tiene un pedagogo dos bibliotecólogos y tiene un antropólogo es un grupo que trata de llegar a las zonas rurales a las zonas más distantes porque también ese es el otro plus que tiene y la evolución que tuvo el bibliogy pasó de recoger libros a llevarlos entonces va a las veredas a los corregimientos y hace todo un proceso en donde toca esos cuatro factores que ya nombré se hacen procesos de acompañamiento a través de la lectura se hacen procesos de acompañamiento a través de diálogos con el psicólogo y se hacen procesos de acompañamiento con el pedagogo y el antropólogo los bibliotecólogos nos encargamos de hacer como una unificación a través del material bibliográfico y de procesos de lectura y escritura y también del rescate de la tradición y la oralidad como tal ahí es donde viene otra vez una mezcolanza de cosas nuevas sobre todo de esta época en donde se puede hablar por ejemplo de las bibliotecas humanas entonces ellos empiezan a tomar esa labor de ya empezar a contar las cosas y no nosotros los que vamos a contárselas entonces esto es más o menos en resumen lo que implica el bibliogy y lo que trata de seguir siendo porque esto es muy nuevo todavía le falta todavía un poco de rigurosidad no tanto por la parte profesional sino por la parte del apoyo porque primero no se trata simplemente de un carro y de unos libros sino que los libros no deben ser cualquier libro y que todos los contextos son diferentes entonces nosotros llegamos a un lugar como Fredonia que se supone que la industria los agricultores se encargan de la parte de los cítricos entonces hay que llevarles libros que apoyen esos procesos para que sigan cultivando para que sigan comprendiendo y entendiendo eso a que algunos tienen problemas de índole de salud entonces apoyarlo y conectarlo con los procesos de salud dentro del mismo pueblo porque muchas de las personas ni siquiera son capaces de acercarse entonces toca acercarse a ellos de eso básicamente se trata la itinerancia no simplemente buscar un lugar poco común simplemente porque es poco común sino porque realmente requiere de nosotros y de ese esfuerzo no solamente porque la persona lo requiera sino porque el contexto como tal lo exige bueno eso es en resumen bibliogip si tienen preguntas o algo en particular atento y ah bueno las tres preguntas sobre cómo unificar eso a la biblioteca escolar más que bibliogip es el altruismo de no estar en el estado de confort de la institución es salir a las calles sin importar el cómo para tocar a las personas y demostrarles que hay algo que ellos requieren y necesitan y que pueden solucionar y no solamente está en la biblioteca sino que están todos los posibles profesionales que se puedan acercar a ellos pero en particular la biblioteca es la conexión para todo lo demás dentro de esa universalidad que nosotros tratamos de profesar y yo creo que eso sería pues como como el resumen con la parte de la libros diversos la actividad de biblioteca escolar la han hecho ¿cierto? bueno pero en barrios han involucrado a la comunidad y parte de la comunidad están los docentes han tenido relación con los docentes ¿cómo involucran los sectores de la comunidad en el programa? porque mi pregunta iba a esto cuando usted decía cuando ama la biblioteca escolar vamos a involucrarnos con las cátedras que se dan en la biblioteca ¿cierto? las áreas comportamiento y salud llamada nuestra era cívica o algo ciudadanía ¿cierto? pero ese tema también se ve en el barrio a nivel de convivencia entonces ¿con quiénes se han relacionado más en este programa de la lectura con la lectura de diversidad? ¿qué públicos se han involucrado ahí? eso es porque veo que cogieron una población porque en esta biblioteca estaba una visita de jóvenes de Cali ¿cierto? entonces se aprovecha a los públicos que están llegando a esa biblioteca pero ¿cuál es el relacionamiento que uno busca en ese sector? las primeras experiencias de biblioteca diversa fueron en bibliotecas públicas en parques bibliotecas y en el club confenal con la playa el de libros por la diversidad lo ejecutamos en salones comunales ¿cierto? de unidades residenciales y en espacios diversos o sea eso fue la itinerancia el de la visita de Cali fue en el parque La Batea que queda en Robledo y también estuvimos en la junta de acción comunal de Kennedy en el salón social en la calle nos prestaron una carpa en Miramar la chica de eso fue con los clubes juveniles del Inder entonces el contacto lo hicimos con el Inder él nos dio los datos de algunas los programábamos porque teníamos ocho activaciones quedaron pendientes muchos porque hay muchos grupos pero la actividad de diciembre fue con grupos juveniles del Inder y en espacios no convencionales la calle con una carpa y unas sillas esa fue la biblioteca diversa el salón social o un parque un parque público ahí hicimos la actividad de lectura con los chicos de Cali pero con instituciones educativas no hemos tenido aún la iniciativa se podría aplicar claro que sí esta es como la potencialidad en biblioteca escolar pero no lo hemos hecho mientras nos compartes algo yo quiero hacer ahí una pequeña acotación y es recordar que hay una sentencia de la corte constitucional que surge a partir del suicidio de un estudiante que es Sergio Urrego y que es esa sentencia la que da lugar a la cartilla de Llorente a ciertas problemas a ciertas discusiones que en el ámbito escolar empiezan a suceder entonces como lo planteaba Juan David inicialmente aún cuando en biblioteca escolar estas actividades que son itinerantes porque muchas actividades que son itinerantes que tienen incidencias como las que plantea Erika como las que plantea Andrés en los sujetos de sus decisiones éticas políticas en sus decisiones de vida no hacen parte de la escuela y la pregunta sería ¿por qué no hacen parte de la escuela? ¿por qué no están allí? y como lo planteaba Juan David inicialmente también es la invitación a que estas actividades itinerantes puedan enmarcarse en proyectos educativos institucionales pero enmarcarse no significa institucionalizarlas o sea que hagan parte del PI no pero que sí se articulen con esas discusiones que al interior de la escuela están pasando si no lo veía más como una oportunidad porque en las bibliotecas públicas los docentes nos demandan mucho actividades de fomento de lectura y ese sería un gancho bueno no tengo que ir a buscar la biblioteca escolar porque es que a la pública llegan los docentes vean necesito esto y como les gusta que les hagamos pero entonces más involucrarlos ¿cierto? me extrañaba porque en biblioteca pública pues hacemos fomento de lectura hacíamos y eran ellos que venían a nosotros entonces uno aprovechaba los programas propios que teníamos e involucrarlos en ese sentido pero son oportunidades pues ¿cierto? Yo lo que realmente pues como quería es como hacer un aporte desde esas experiencias que nos comentan Erika y Andrés como de la importancia de las estrategias itinerantes por decirlo así y es pensar que hay ciertos temas o ciertas cuestiones que en las aulas no se tocan ¿cierto? porque infortunadamente la escuela se ha dedicado también más como a tener maestros que enseñen un área específica entonces se concentran en eso el niño tiene que aprender a sumar a leer a decodificar pero no piensan que también tienen otros problemas porque el hecho de que sean niños no están fuera de la esfera social ¿cierto? y también son afectados por ciertas dinámicas entonces esos temas desde las estrategias itinerantes me parece a mí que es la fortaleza de cómo llevarlo alrededor de la escuela y no solamente a los niños sino también a los docentes y al resto de personas que hacen parte de la comunidad educativa incluyendo los padres de familia para que se empiecen a tocar temas que a todos realmente les compete o sea que hace parte como de sus dinámicas sociales del diario vivir también entonces ahí conectado con la diversidad sexual por ejemplo que es un tema que no solamente le importa a quien atraviese o sí o sea quien viva de carne propia de esas experiencias sino también al resto que estamos ahí porque de todas formas también nos toca de alguna manera entonces las estrategias itinerantes pueden ser muy útiles precisamente para ayudarlos a todo el ámbito escolar diversos temas no solamente este sino muchos otros que hacen parte del que deberían hacer parte del currículo pero que realmente no están ahí y que deberían pues también estar ahí ¿alguien más? yo quisiera terminar con lo de la maleta ahorita que Andrés te llamas hablaba del bus y del bibliogip pues mi itinerancia resulta que soy un caracolito cargado de libros me encanta es una sensación muy bacana porque ando con el proyecto a la espalda entonces les voy a hacer la mímica de cómo funciona la maleta bueno de pronto alguien tiene otro comentario la maleta se deja se lleva la maleta en este proyecto pues hay hay otras experiencias que es la la maleta que se presta a instituciones educativas para que las presten a los estudiantes pero esta maleta pues sirve para cargar los libros para exponerlos pero siempre siempre se carga o sea aún no he tenido la experiencia de dejarla como en consignación en un lugar sino que se lleva hacia donde se necesite donde está la actividad donde está el taller se llevan los libros se cargan de manera muy cómoda porque yo empecé el proyecto sin la maleta y después me la entregaron y eso fue el cambio total es muy cómodo se exhibe en los libros es una manera muy práctica de llevar la biblioteca diversa a donde vaya me encanta llevarla a cuestas bueno no sé si Andrés y Erika les parece que también quienes nos van a ver porque vamos a tener la grabación de este espacio y también quienes están acá en caso de querer conversar con ustedes de ver cómo se pueden articular a esas estrategias itinerantes puedan también ponerse en contacto y también puedan ver qué modos de articulación pueden existir con espacios como la biblioteca escolar también una invitación para cada uno de ustedes ¿les parece? entonces pueden contactarlos por bueno por correo electrónico uno muy particular como para que no se olvide empanadasdearroz arroba gmail.com no vendo empanadas pero eso no se olvida les quiero hacer una invitación y por si conocen a alguien que quiera perder algo que todo el mundo tiene pero que le da miedo perder el miedo si alguno de ellos se atreve a hacer libro al bus no es sino que me contacte yo le digo qué tiene que hacer y replicamos la experiencia en cualquier bus va con todos los seguros no lo vamos a montar en un Conatra ni en un Transmedellín son uno de los normalitos y es para que se libere de eso tan difícil que es manejar públicos y no cualquier público el de la calle el metro no lo permite el metro ya tuvo lo más cercano que tuvo a lo de la lo de los libros fue los libros que tenían allá que casi el 90% se los quedaron en las casas de Medellín bueno que los quedaron de cierta manera sí pero no otro proceso así de ese índole cultural no es permitido dentro de las estaciones del metro pues ahí está el caso por ejemplo del violinista de hace unos cuantos meses entonces sí es como comprender que también son una entidad privada y por eso este cuento es diferente porque es de la calle para la calle pero sin dejar de ser lo que es un proceso pedagógico educativo que toca muchas cosas pero sobre todo fibras y ganas de hacer las cosas mi correo si no tiene tanta recordación es más sencillito erica.monsalvi arroba gmail.com erica con k en el facebook y aprovecho para hacer la cuña viviene biblioteca de Bidersa 2017 ya pronto sale la programación para que estén pendientes de las redes sociales en facebook también me encuentran como ericamonsalvi ahí vamos a colgar toda la programación vamos a estar en distintos espacios de medellín y otros municipios bueno muchísimas gracias a erica y andrés por acompañarnos el día de hoy también pueden hacer relaciones entre ellos para ver cómo articularse cierto chévere entonces les agradecemos mucho su presencia aquí hoy saben que nos vemos los terceros miércoles del mes a las 5 de la tarde del próximo mes nuestro tema de conversación es qué piensan los maestros y maestras sobre la biblioteca escolar o sea ya no bibliotecólogos hace un mes conversamos con chiquis o sea con niños niñas jóvenes hoy estuvimos conversando sobre experiencias itinerantes pero ya el próximo mes vamos a hablar es con profes cierto con quienes están en la escuela y viven o padecen o disfrutan a diario la biblioteca escolar muchísimas gracias por su presencia y nos vemos en un mes